Me gusta el mar Porque si lo ves, pareciera que a veces llega hasta el cielo Me gusta soñar Con cosas que puedo alcanzar Como el viento que enreda tu pelo Me gusta cantar ¿Cómo era eso que me contabas cuando eras niña? Te imaginabas jugando, a ver cómo era tu casa Que ibas a tener un buen trabajo, una buena familia, un marido, un guapo Soñaba con un hombre bueno y guapo que me amaba con tu hija ¡Qué suerte este niño se te confía el sueño! Y es que me gustas tú Tu gusto mirada no nos que contagias La forma que me alas Adicto a la magia Que tiene tu alma Me gusta volar Cuenten las molestias Hombre fuerte y varonís trabajando en la licuadora No lo puedo creer Ay, ya te prometí que te iba a ser la vida más agradable No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Ay mi amor ¿No será porque no lo has conectado a la licuadora? Y es que me gustas tú Tu gusto mirada no nos que contagias la forma en que me alas Adicto a la magia que tiene tu alma Y es que me gustas tú Me gustas tú y tú y tú Me quédame claro ¿Por qué darme vuelta? Quiero a mi lado Me tiene tu alma Mi nana Matilde me enseñó todos los secretos Me hubiera casado con Matilde Si no me llamo por su mano, ¿está bien? ¿Y eso? ¿Eso fue por arreglar medicamentos? Bueno, tú lo vas a arreglar muchas más cosas ¿Para llegar los invitados? Ya, suéltame. ¿Por qué me ves tan fina, no? ¿Por qué se te van los ojos? Ay, cuerpo, qué guapo. Encantador. El cuerpo ya no son risa cremada. Todo el mundo sea tuyo. Pero todo el mundo sea tuyo. Se no está mal. Se no está mal. Se no está mal. Se no está mal. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Gracias.